¿Qué tal? Buenos días, Damián, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, buenos días, un gusto saludarte. Bueno, sé que estás en una reunión, bueno, siempre ahora impulsando todos los presidentes comunales con esta posibilidad que nos da, bueno, la circunstancia de bajos contagios, de un nivel sanitario bastante controlado, por ahí impulsar fuertemente la gestión, ganar un poco de tiempo de todos estos meses pasados. Nosotros hemos charlado contigo, como lo hacemos con todos, y siempre han estado trabajando, han estado llevando adelante cosas, pero seguramente ahora hay más posibilidades de reuniones, de poder adelantar muchos proyectos, ¿verdad? Es así, es así, si bien, digamos, nuestra gestión nunca por ahí utilizó la pandemia para parar y para no generar cambios en la comunidad, o sea, ni parar los proyectos que teníamos en marcha, pero obviamente pisando el acelerador en algunas cuestiones que queríamos resolver rápidamente, como por ejemplo, bueno, lo que estábamos tratando hace un ratito, que era el tema del desarme de una planta de copio que está ubicada dentro del pueblo, así que bueno, estábamos trabajando también muy fuerte en ese tema. Bien, ¿cómo encaran el tema de mover semejante estructura legalmente? ¿Cómo ha sido la respuesta de parte de los propietarios? Nosotros leímos hace días atrás el comunicado de prensa que emitió la comuna con la ordenanza donde ya establecía liberar toda esa zona de lo que es ese parque gigante que, bueno, divide un poco la comunidad, ¿no?, pero que está también acomodado para la recreación. Sí, bueno, gracias por el elogio. Pero bueno, sí, nosotros realmente nos interesa mucho que el parque central sea un lugar de reunión de nuestras familias y demás. Esta planta de silos quebró hace cinco años, seis, y bueno, nosotros nos propusimos como gestión en nuestra plataforma y en nuestra campaña también que íbamos a hacer los esfuerzos para que en algún momento empiece el desarme de la planta. En diciembre empezamos a trabajar. Obviamente las cuestiones, digamos, de los tiempos legales no son los mismos que a veces la gente o los vecinos o nosotros mismos queríamos, pero se llegó a un punto, resumiendo un poquito, se llegó a un punto donde hace más o menos unos 15 días, anteriormente hicimos la ordenanza que vos decís, donde prohibíamos el uso y el funcionamiento de las plantas de silos dentro del ejido urbano y en segundo lugar se le dio hace 15 días un ultimátum de 10 días para presentar un plan de desarme y si no empezaba a desarmar la comuna por cuenta y orden de, digamos, de los gastos de la sindicatura. Bueno, eso la sindicatura hizo que hayan acampado rápidamente los acreedores y demás, porque durante todos estos meses veníamos gastando muchísimo dinero desde el municipio haciendo derratización, futilaciones y demás, porque el centro, digamos, puntualmente lo que ocupa la gran parte del centro del parque, de los que muchos estaban en situación de abandono, esto quedó en situación de abandono. Entonces, obviamente, para garantizar los derechos de nuestro vecino a vivir dentro de la posibilidad, bien, digamos, de no tener los roedores, a eso la comuna tuvo que gastar mucho dinero. Intimábamos permanentemente y no aparecía nadie. Bueno, ahora con el tema de los 10 días, obviamente, bueno, la sindicatura se hizo presente, donde pidió un recurso de amparo, donde aceptamos ese recurso de amparo también, donde dimos unos días más para que traigan un plan de desarme. Pero estoy en condiciones de decirte que probablemente ya en diciembre empiece el plan de desarme de la planta. Perfecto. Muy interesante, porque de todas maneras la planta estaba inactiva, no había trabajadores, nada en ese lugar. No, no, no había trabajadores, ya te digo, hace 5 años, y por eso se llevó adelante también la decisión fuerte de agarrar y de generar este desarme. Perfecto. Perfecto. Bien, Matías, perdón, Damián, ¿qué otros planes de gestión estás llevando adelante? Bueno, mirá, en realidad seguimos trabajando con todo lo que era nuestro plan estratégico, en tener una solución definitiva a lo que es el cementerio, digamos, con, bueno, terminar los nichos que faltaban y hacer un cerramiento, digamos, cambiar techos y demás que estaban en muy mal estado. Estamos trabajando en la iluminación del camino del cementerio, un predio que la gente utiliza mucho para caminar. Estamos trabajando en los cordones cuneta. Dentro de 10 días empezamos a asfaltar, a hormigonear los 150 metros de la avenida nueva que vamos a hacer en el pueblo, que nos va a dar más conectividad y va a resaltar mucho más aún el parque central que tenemos. Y así seguimos, recambiando incluso la luminaria, trabajando en el proyecto de reciclaje, trabajando y abordando un montón de cuestiones también de lo que es la cuestión social. Puntualmente hoy, inclusive, tenemos las firmas de los acuerdos, digamos, la ley Micaela. Estamos trabajando, le estamos dando mucha intensidad, digamos, y obviamente estamos también terminando algunas cuestiones recreativas, como por ejemplo el cartódromo nuevo que se está haciendo desde la comuna. Así que hemos tenido meses de pandemia, obviamente, que han aletargado algunas cuestiones, pero le metimos el mayor trabajo que pudimos, digamos. Seguro. Bueno, dos cosas para graficar un poco. Primero, este anuncio de esta nueva avenida que estás creando y recreando en Los Quirquinchos, ¿dónde está? ¿Qué orientación tiene? Y la segunda, si la comuna también ha sido beneficiaria de las 5 casas de terreno propio, ¿cómo está ese tema? Sí, sí, bueno, te arranco de atrás para adelante. La comuna firmó, como todas las comunas del departamento, obviamente, bueno, ahora se está acercando a la gente para empezar a complementar las carpetas y los requisitos que obviamente se necesitan para ser beneficiario. Eso ya están trabajando nuestras dos arquitectas, recibiendo permanentemente a los vecinos, y ya te digo, es una situación ahora donde hay que empezar a cumplimentar todos los detalles que se piden y demás para poder obtener el crédito de la casa en lote propio. Y segundo, esta es una avenida que, digamos, que cruza de norte a sur, es la calle La Valle, digamos, está, casi quedaría el pueblo repartido en cuatro cruces, el parque central bastante parecido, de tres cuadras de diferencia en uno con otro, y va a resaltar mucho más aún este espacio que quizás no era uno de los que más se usaba. Y nos da una conectividad importante, porque justo en esa misma cuadra funciona el centro de jubilados, es un centro de jubilados de los pocos centros de jubilados que da de comer al mediodía a los abuelos, y bueno, generaba muchos problemas porque tenían que cruzar por un camino demasiado pequeño, que no era cómodo, hubo un par de accidentes con abuelos que cayeron, entonces, bueno, por eso se toma la decisión de hacer la apertura de esta calle, y ya te digo que va a resaltar mucho más la conectividad, y obviamente el paisaje del lugar va a ser distinto. Bien, paralelo al ingreso. Y la calle, esa avenida va a estar, cuando vamos de Chañar hacia Quirquinchos, o sea, lo primero que vamos a encontrar. Exactamente, exactamente, así es. Bueno, el tema de iluminación LED. Y bueno, viene bastante demorado, pero bueno, seguimos trabajando con fondos propios de la comuna, y vamos haciendo la compra de luminarias y vamos cambiando. Puntualmente hoy se van a cambiar 15 luminarias más, la idea es cambiar el total del pueblo, así que bueno, esperamos que en algún momento se destrabe esta situación de obras menores, que lamentablemente, bueno, hay muchas comunas que lo han cobrado, otras que no. Entendemos que quizás la cuestión administrativa para la provincia también es difícil, pero bueno, hay veces que también nos llama la atención tanta espera en esto que es una ley y que tendrían que estar cumpliendo en tiempo y forma. Pero bueno, esperemos que en algún momento se destrabe, ya que nosotros cumplimos con las obligaciones que teníamos que cumplir y podamos tener ese fondo que necesitamos para poder hacer una compra total de la luminaria que falta y poder seguir cambiándola. Perfecto. Bueno, estamos teniendo algún problema de conexión, te escucho perfecto, pero tenemos algún delay con la imagen. De todas maneras, lo que me importa es lo que me decís, así que la nota no va a salir con la pureza en cuanto a la imagen, pero te vemos bien, nada más que por ahí se congela. Lo quiero aclarar un poco para que cuando la gente de los quirquinchos y de la región vea la nota, es que se está generando de esta manera, pero lo importante es lo que estamos charlando que es más concreto. Damián, con respecto a lo que vos decías, te quería preguntar lo siguiente. Hace un par de semanas estuvo en los quirquinchos el presidente de la Cámara de Diputados, el ingeniero Miguel Litschip, acompañado por la diputada provincial Claudia Balagué, visitando la escuela de comercio, o sea que ya están las obras bastante importantes, está bastante avanzada, dada la importancia de tan tremendo y lindo edificio que hemos podido mostrar. Sí, 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 fue así, nos visitaron, estuvo Roxana Velati también, una diputada provincial. Sí, la verdad que para nosotros es una alegría recibir la visita, una satisfacción, porque siempre digo, fue un gobernador y hoy como actual diputado sigue estando muy presente, muy presente, y sabiendo de la agenda tan apretada que tienen, hacerse presente en la localidad, para nosotros realmente fue una satisfacción. Obviamente lo de Claudia y Roxana son dos personas que están permanentemente. Visitamos el colegio porque sí, ya está en su etapa final. Recordemos que es una obra que llevamos esa gestión hace dos o tres años atrás, de mano de Claudia como ministra. En el gobierno de Miguel la obra se pudo avanzar, estaba en un 40% cuando Miguel deja de ser gobernador, una obra que, bueno, obviamente tenía presupuesto, que ya estaba votado, es una obra de Promudi, digamos un programa municipal de inversiones, también aclarar esta situación, digamos que acá no hay ninguna obra que esté haciendo, digamos, el gobierno nacional, como quizás en algún momento se dijo. Entonces la verdad que hoy tener ya el colegio nos pareció importante, que tanto como Claudia, Miguel y Roxana puedan visitarlos antes de la inauguración. Probablemente la inauguración se esté dando por el mes de diciembre. Ya están en la etapa final, te diría, si lo tengo que poner en un porcentaje, estamos en un 98% de la obra. Perfecto, muy importante. Bueno, Damián, te agradezco la comunicación. Vamos a ver si el próximo encuentro es ya presencial, intentando llegar a Quirquinchos y volver un poco a esa normalidad periodística que nos interesa también a nosotros, porque es una manera de estar en contacto con todos, poder registrar mejores imágenes y poder hablar más en profundidad de los temas tan importantes que son para la región, que tiene que ver con la gestión, con el florecimiento, con el avance de todas las comunas de la región de la Ruta 93. Gracias por la comunicación, Damián. Gracias a vos, Marcelo. Te mando un abrazo y ojalá que sí, que así sea y te esperamos por los Quirquinchos. Muy bien, que tengas un buen día. Gracias, Marcio, igualmente.